¡Suscríbete al canal! Estaba pensando en volver otra vez atrás a la hoguera y luego ir directamente a lo que sería donde está la hermana de Kelas Para entregar a las 30 humanidades y junto con el pacto abrir esa puerta ahí al fondo No sé si la veréis bien, porque no sé si YouTube luego me da este vídeo y me la recogeráis Pero quitará la luminosidad por ese cielo y será más oscuro Pero bueno, la idea sería que abrí esa puerta ¿Para qué? Bueno, simplemente si abrimos esa puerta vamos a ver una especie de villitos saltearines Que ya lo veremos igualmente después Da igual, pero voy a ir tras otro orden distinto Veremos villitos saltearines que nos darán un casquito que es para luz Y aparte de eso evitaremos que Soleil se vuelva loco Sí, loco, loco, crazy, pues eso Pero en vez de ir hacia atrás y demás Como más adelante después de este bot vamos a encontrar un atajo Voy a hacerlo así A ver si Soleil no se vuelve loco En caso de Segura Loco os recomiendo que antes de entrar a este bot vayáis a entregar las triste maniadas a la hermana de Kelag Y abrir la puerta y batéis a todos los bichos vivientes Bueno, vamos a ver como tal nos sale Deseadme suerte, espero que después de matar a este bot Soleil no se vuelve loco Eso espero Y bueno, vamos para allá, deseadme suerte Por cierto, para este bot, este bot es como el del principio O sea, el del tutorial Por lo tanto vamos a necesitar un escudo con resistencia al fuego O lo más próximo a ello Este por ejemplo tiene bastante resistencia al fuego Aunque es pesado Que como vemos ya estoy aquí súper pesado Pero bueno, no pasa nada Como voy a ir a una bui va a estar en fuerza Va a abrir bastante bien Y bueno gente, como dije antes Una vez más Deseadme suerte Vale, y por eso va a que se vea la cámara No lo sé Y vanos para adentro Vamos a curarnos antes que nada Go No me jodas Que estamos con el puñetero error Mierda Error de mando Guay Un segundito Ahora volvemos Bien Ya estamos aquí de nuevo Tenía un pequeño problema con el mando Que no sé por qué La A de mi mando Era como si fuera la X Y tomaba también frascos esto No, no es cosa más tan terrible La verdad Y bueno, vamos a por el boss Como ya he dicho Este boss O sea, ya lo reconoceréis Ahí cuando lo veáis Se ha abierto el fuego demoníaco Bueno, ya A simple vista Ya nos vemos a quien se nos parece ¿No? Aquí vemos como el escudo Aguanta bastante leña Ahí está Ahí está Ojo Fijaros la resistencia del fuego que tiene Bueno Aquí realmente me ha comido el golpe Pero bueno Como siempre Será cuestión de ponernos detrás de él Y pegarle Si podemos Si podemos, claro Caso que podamos Bueno, tiene que ir rencorado Jodido No, 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 no No me voy a curar nunca Aquí no se va a dar nada Porque no es detrás de esta rama Ahí está Bueno, este boss No es que sea demasiado difícil Pero vamos Me está dando leña Como siempre Primer try Primero, bueno Vale, venga Ahí está Perfecto Venga, como vemos el golpe físico Lo aguanto perfectamente Ahora, sin embargo Lo que sean golpes mágicos Y eso Ya no cuesta un poco más Tengo que bloquear Pero no bloquea Si estoy por detrás Bueno, aquí va a ser El bello salto de este raro Y así me da No me voy a hacerle daño Pou 523 279 Epa Olé, me da Me encanta Díselo me hice Me he pedido una hostia Muy riquita Vamos a curar rápido Y colirnos como podamos Luego la verdad Que este escudo Es bastante bueno Llamemos lo que nos gusta Lo que ya Oh, estoy haciendo el boss A los charranga O sea, no me estoy Disculpando mucho De cubrirme Ni cosas de esas Ya vemos que me estoy Comiendo todo Básicamente Pero, vamos El boss no es que sea Muy difícil Que me he cubierto Con la espada Porque no me da tiempo De sacar el escudo No me he acostumbrado todavía A esta No me he pesado Bueno No, tío El blanco me he completito Púrate rápido Porque si no nos mata Teado in the face Esto no pasa por ir agresivo Vale, aterrizar Y estás muerto ¡Ole! Cae en Tarrant Swishander Ya vemos el daño Casado de Swishander La verdad que he estado Viendo un escudo Y una armadura Bastante pesada Y es un poco complicado Pero bueno Ya vemos Esto que pasa Eh... Sin ir más lejos Vamos a por el ascensor Que os estaba comentando Antes Venimos por aquí Antes que nada Vamos a cambiarlo En este escudo Tan pesado Vamos a ponerlo En el escudo Un clima de hierba No sé si sigamos Rolando pesado Pues bueno Vamos a echarle Unos cambios aquí Por ejemplo Eh... No sé La armadura mismo Vamos a poner Los que teníamos antes Bueno, el de Austin Por ejemplo Sigamos rolando pesado Vamos a ponernos El casco De... Eh... A ver La cara de la sombra Vale, ya está Ya podemos rodar Mediadamente bien Vale Aquí nos quedamos La idea de este juego Lo mejor es coger Y ir haciendo Eh... Builds Así que se hago Variando Poniendo bastantes armaduras Y ir combinando Siempre vienen bien La verdad Bueno, esta vez Antes de ir para abajo Vamos a ir hacia arriba Que es para lo que me comentaba Vamos a desbloquear Un pequeño tajo Y para coger unos objetos Que quedan ahí arriba Esto como vemos Las gárgolas estas Yo llamo la gárgola No sé que en verdad Son los verdaderos o no Pero yo llamo gárgola No soy un peligro O sea, ya me han pegado Con el fuego Y a ver Es que lo que me quita Todavía no he visto a nadie Morir con esto Vamos Es que es muy muy difícil Morir con ellas No voy a decir que Tiene que ser muy 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 manco Para ver morir O... Porque vamos Es que no se me ocurre Alguna manera de morir Ahora voy yo Y para tanto hablar Llego y muero Como siempre Pero bueno Ahí está Bien Esta lo esconde aquí Un alma valiente caballero Ya sabéis Si necesitáis Algún tipo de almas y tal Pero de todas formas tranquilos Que si alguno necesita Muchas almas para subir El nivel y demás Yo diría Una zona donde Fenomenal Pero así Lleveremos en el siguiente vídeo Tranquilos Voy a dejarlo un poco No para el final Pero si más adelante Quizá posiblemente Antes ir a por win Que ya va a ser dentro poco Y bueno Ahora que dejamos Esto de la plataforma Aquí del medio Va a ser el ascensor Que mira a ver A donde nos lleva Vamos para allá Dominios de Kela O-M-G En verdad Estábamos justo Sí Estábamos justo debajo Y bien Ahora sí Aquí tenemos al piromántico Nos subiría piromancia Y cosas de estas raras Ah por cierto Se me estaba olvidando ya No sé si comenté En el anterior vídeo Y descubriría que no Bueno Para los que tengáis La mano piromántica Subida más 15 Como yo obviamente Que yo casi que voy a tener que hacerlo Si queréis subirla A más 5 O sea Sabéis que después de ver a 15 Vos subirás 5 niveles más Pero son 5 niveles más especiales O sea especiales Tenéis que ir a conocer a Eh Y salir creo que se llamaba No estoy muy seguro La verdad No me quedé fijando Bueno Una de las pirománticas Que vivo aquí En esta zona Por así decirlo Luego la enseñaré Voy a descansar yo de todas formas Para poner los frascos Pues bueno Una piromántica que vivo por aquí Os voy a enseñar A la zona ahora Rapiditamente Eh Pondré esto a cargar más rápida Cuando llegue la veréis Estoy vivo No Si Creo que estoy vivo Si Perfecto Tenemos que ir vivo Si me equivoco O no estoy seguro La verdad Pero bueno En cuanto hagamos un par de cosillas Se nos bloqueará Y podemos Podemos verla A ver si puedo rodar rápido Para ir más rápido Por aquí Bueno Vamos en tangas Ahí está Perfecto Bueno Vamos en tangas Hacia la zona donde queremos Y esto podría que más rápido Como dije Volvemos ahora en un momentito Bien Ya estamos aquí Estas son las que nos decía Eh Con esta piromántica Que tenemos justo aquí al lado Nos subirá las manos De más 15 A más 5 Cosa que debe ser más necesario Ojo Si seguimos avanzando En la zona donde estábamos Donde maté al boss Y demás Seguimos avanzando un poco más Después incluso de matar El siguiente boss Ya lo veremos Así que con suerte Me dará tiempo en este vídeo Eh Si seguimos adelante Ya Esta no estará aquí O sea Como no habíamos hablado previamente Con ella Ella se irá Una vez que salgamos hasta allá Saldrá otra La hermana de ella Y una vez que la matemos Esta no dejará de salir Así que Lo recomendable Si queréis subiros a la piromántica Esta es vuestra oportunidad De hacerlo Así que no desaprovecháis Como aquí podemos Modificar el elemento Y aquí sale Y saldrá de Llama piromántica A O sea De llama piromántica más 15 A llama piromántica Que como vemos El aumento de daño Es brutal Y aparte de eso Nos dará También si tenemos algo de inteligencia Un poco más de daño adicional Bueno Vamos a subirla Para verla Bien Aquí tenemos Llama piromántica Ya vemos como el fuego de la mano Es incluso mayor Si sobrevivimos Si lo compramos con la de antes Y ahora Mirad las armas que nos sale Subirlas Pero también mirad El daño que nos sube O sea Es brutal el daño Que vamos a hacer Con esta llama piromántica Así que voy a subirla Que nunca viene mal Y pero bueno Ya veis Podemos seguir subiéndola Incluso mira Me sube también La magia a A De B Pasamos a A O sea Imaginaros Con lo que puede pegar esto Si se veis mago También igualmente Sin andar con rodeo Subo una barbaridad O sea Como que a nivel De que subamos aparte Adicional Va a subir una barbaridad De daño O sea Yo voy a gastarme Un par de De almas Que tengo por ahí Seguramente Y en cuanto esté Y subida a mano Y todo esto Que en el momento Tiene un par de almas buenas En cuanto la suba Volveremos Dame un segundo Gente ¿Ven? A último nivel Exactamente Más falta 40.000 El último nivel Son 220 230 Y 78 Y perfecto Ya está Tenemos La mano No piruvántica Subida Al máximo Porque ya podemos Olvidarnos De esta mano Ya Lo que vamos a mirar Son a ver Si tiene alguna Alguna piruvancia Que necesitemos Como vemos Aquí vemos Las piruvancias Que nos vende Cada cual Es mejor Que la anterior Gran combustión Competencia No muertos Bola de fuego Sinceramente De todas Esta La más que me va a interesar Es esta Que es para pvp No la tengo Así que voy a comprarla Que esta Más que viene Muy bien Y Un poco más O sea La gran bola de fuego También Muy bien Pero yo tengo La fera de fuego Que es también Parecida Tormenta de fuego Es parecida A la que vamos a pillar Más adelante Cuando tengamos A 30 humanidades Así que yo De resto No me molesto En comprarla Pero bueno Aquí están Si quieren comprarla Y queréis tener Todas las piruvancias Bueno Ahora ya hemos Comprado Todo lo que necesitamos De esta parte Voy a utilizar Un hueso de regreso Ahora en breve Y nada Nos vemos en la hoguera Que ahora voy a tener Que consumir Las humanidades Para conseguir El Eso El El pacto Ya veremos ahora Bueno Hasta ahora Bueno Aquí estamos ya de nuevo Hemos Ya hemos conseguido Subir a mano primántica Con la Como os comenté Y ahora lo siguiente Sería conseguir 30 humanidades Yo ya las tengo Ya he gastado Todas las humanidades Me he quedado Con 5 Si acaso A duras penas A ver Necesitamos justamente 30 Una vez que tengamos 30 Venimos aquí Y ese no es el pacto El pacto Simplemente es para El tema que os dije Para el tema De que Solair No se huele a loco Y también aparte Es un atajo Para evitar el bug Que hicimos antes Y el siguiente Sería el demonio Sin pie En caso De que no queréis Saber nada de Solair O sea Para que Solair No nos ayuda al final Ni nada de eso Aunque no hace falta Si no queréis Nada de esto Y si con la historia Un poco más de Solair Probablemente podéis pasar De esto si queréis Pero yo personalmente Voy a hacerlo Porque es cierto De alguna Porque no Ya que estamos aquí Soyendo el lore de todos Pues vamos a continuar Lo completo Bueno Voy a pasar esto A que más rápido Porque esto Si que va a ser Un coñazo para ustedes Veros como entrego Una humanidad Una a una Bueno Son 30 Vamos a ver A que más rápido Y cuando termine Seguiremos Un coñazo para ustedes Y bien Después de entregar 30 humanidades Aquí tenemos La pirumencia Tormento del caos Y nos sube el rango ¿Vale? Bien Una vez ya Entrega estas 30 humanidades Y haber subido el rango A ver Si Si bien te del caos Más 2 La pirumencia Una pirumencia Muy buena Pero simplemente Es como Tormento del caos Pero más toche todavía Más potente Putea mucho el pvp Pero yo como ahora mismo No veo ese pvp No me interesa Pero ya os voy a enseñar Más adelante ¿Vale? Bien Una vez subido esto A más 30 Obviamente Porque tenemos 30 humanidades Venimos por aquí Veamos como 5 minutos Tirando humanidades Manda narices Para usted habré sido un plie Pero para mí Ha sido un sufririo Pero bueno A lo que vamos Bien Ya estamos aquí ¿No? Volvemos otra vez Hasta la zona Donde estaba Vamos a hacer un pequeño Tajo Para volver otra vez A donde estaba El boss Y nos venimos Por aquí A ver No por aquí no Por otro lado Confundí del lugar Aquí en las esquinas No hay nada Pero para que veáis Que no miento Ningún objeto Ningún objeto Seguimos Cogemos este tajo Aquí Para volver Donde estábamos Al principio Y voilà Ya estamos En el boss anterior Ahora Ahora sí En vez de continuar Por allí Para el fondo Vamos a venir Por acá Ya como hemos Respenado todo Voy a intentar Coger Esos objetos Allí Pero a ver Si puedo Voy a tener Que quitarme La armadura Para tener un saltito Más grande Ahí está Y corremos Y saltamos Ahí está Perfecto Bien Aquí está El objeto Este Que esto Es un alma 20 Caballero No es que sea Muy necesario Pero bueno Tenía que enseñároslo Y ahora Tenemos que bajar Para bajar Tenemos que coger Y ir por aquí A ver Si puedo Si puedo Eh O por aquí Había algo más Vamos a ver Si por aquí Había algún objeto más Aparte Nunca se sabe Yo diría que no Pero vamos Por si las moscas Vamos a ver Porque ni nada Aquí tampoco Aquí tampoco Y aquí tampoco Ya he ahorrado El camino Por ustedes No tengáis que venir Para acá Como vemos Se tropieza A veces Por un objeto Tonto Y bien Vamos para aquí A ver ¿Dónde está la raíz? Ahí está la raíz Vamos a tener que saltar Hacia arriba Otra vez De nuevo A ver Coño Con el puñetero bug Del carajo No Vamos a tener que saltar Hacia abajo No sé si me mataré Vamos a intentar Saltar hacia la raíz A ver Ahí está Podemos poner aquí Más o menos Calcula ojo Perfecto He calculado bien Y bien Vamos a continuar Hacia allá Con suerte Solaris No estará Tonto O sea No estará loco Mejor dicho Vamos a ver Vamos a comprobarlo Sabremos en breve Segundo Si está bien El orden Este Aquí tenemos Bichos estos Raros No nos hacen nada Pero vamos a matar Hay que matarlos Hay que matarlas a todos No podemos dejar Ni a uno vivo Uno deje en otro Al casco Así que ojito Esto no ha dado algo Me voy a luz solar Bien Y aquí sí Aquí abrimos la puerta Esto Ojo Como digo Necesitaremos el pacto Para poder abrir esta puerta Bien A ver Si Soler no está aquí Perfecto A ver Vamos a matar Este también Sask Este no está el casco Perfecto Lo que estaba buscando Hace tiempo No sé Tenemos para más adelante Explorar las Trunas gigantes Que Lo dejamos a A media Quiero explorar La full Aquí tenemos un Lagarto No sé si llegaré Aja Tatiné Tenemos al lagarto Muerto Por cierto Estos bichos Unas que los matemos Ya no saben más Oye que malo soy Ahí está A ver Ahí está Perfecto Otro lagarto Otro Y nos falta uno Creo que son como Seis o Siete No estoy seguro La verdad Hay que matarlos a todos Nos podemos dar uno vivo Si damos a uno vivo Y continuamos Se metería a la cabeza Soler Y se vuelve loco Básicamente Imaginaros que Yo soy Soler Voy a ponerme el casco Para que lo veáis ¿Dónde está? Aquí está Gusano de luz solar Por cierto Vamos a ver Vamos a ver La información Del casco Dice Gusano de luz solar Despersear el parásito Que habita en salir perdida Es totalmente inmóvil Pero está vivo O sea Tenemos un gusano vivo En nuestra cabeza Bien Si se llega en la cabeza Emana una luz secadora Motivo por el que se llama Gusano de luz solar Bien Pues eso Si hemos matado a todos Pues cuando llegue más adelante Soler aquí No se encontrará estos bichos Y no se volverá loco No se le pondrá un bicho Esto en la cabeza Si no Si pasamos de matar a estos bichos Y si continuamos Pues encontraremos Que Soler se pone un bicho Esto en la cabeza Y obviamente llegaremos aquí Estará loco Y tenemos que matarlo Y así conseguiremos Su armadura y demás Pero No es recomendable Si queréis seguir su historia Bien Ya están todos los bichos muertos Os voy a enseñar Otra cosita interesante De esta zona A ver Vale Voy a borrar bien Aquí tenemos al demonio titanita Pero este no es un demonio titanita cualquiera O sea Este demonio titanita Respawnea O sea Una vez que lo matemos Vamos a meter a matarlo Me ha quitado bastante daño La verdad No me pensaba que fue a quitarme tanto Vamos a meterle un golpe Así poco a poco Ahí está Así que con el ataque Es esto El relaco retroceder Ahora no Vamos a cuidarnos completamente Porque ya vemos Lo que nos quita Un golpe Mucho cuidado Con este demonio titanita Como os digo Respawnea Pero Os he ido con el daño Un golpe más Ahí está Muerto Vale Lo que os contaba Este demonio titanita Podemos matarlo Una y otra Y otra Y otra vez Cada vez que vengamos aquí Si queréis una zona De farmeo De titanita de demonio Para mejorar vuestras armas Como el escudo De Sif O cosas así Que hace falta de Pues aquí tenéis vuestra zona Ya sabéis Una zona donde farmeo De titanita de demonio Creo que es la única Fíjate Vamos a continuar A ver qué hay más adelante A ver qué pasa ¿A dónde llegaremos Siguiendo esta zona? ¿En este pequeño sendero? No lo sé Vamos a verlo Y bien Aquí estamos Es una En el Básicamente Y salir perdida A ver si decirlo Casi llegando Si seguimos por ahí Llegaríamos a donde está El siguiente boss Parece que sí Justo ya me hago un fuego Que vas a quitarme mucho Aquí A ver A ver Porque aquí Más cosas interesantes Tenemos un par de Gargulas estas raras Vale La matamos Sin ningún problema A ver Qué más hay por aquí Qué sorpresa esconderá Esta zona Uh Suculentos tesoros Suculentas recompensas Mucho cuidado aquí Que aquí viene una piña trampa Vamos a ver Aquí Para que fuese golpe Aquí nada más El secreto estaba A esta zona A ver Cuidado con trampa más adelante Exacto Trampita más adelante Bien Veis el objeto No Fijaros No sé si lo veréis bien Pero Si veáis bien el suelo Ahí Ahí está No sé si os fijáis Que está como medio Roto Por así decirlo Y bien Qué pasa si en vez de Seguir caminando normal Lo habríamos caminado por el medio Pues bueno Habríamos caído Ahí Veis esas bocas ahí Esperándonos Que caigamos en sus fauces Sus Y ¿Quién vemos al fondo? Oh ¿No será nuestro amigo Caballero Cebolla? Nuestro amigo Sinmeyer de Katarina Vamos por ahí a hablar con él Este vídeo al final Me va a ocupar más De lo que pensaba Pero bueno Vamos a hacer esto Por parte Ya que estamos aquí Por aquí Por aquí Por acá Y bueno Aquí ya podemos saltar Y hablar con él Bien Hay dos cosas Eh Sinmeyer de Katarina ¿Cómo explicaros esto? Eh Si queremos continuar el lore De Sinmeyer Y continuar un poco más Que este sinmeyer Es el lore más rico En contenido Tendremos que Coger y ayudar a Sinmeyer y a Katarina A matar a los A los devoradores del caos Creo que se llama así Si me equivoco Pero bien ¿Pero qué pasa? Que si hablamos con él Y le decimos que Nos juramos a él En tremenda batalla Cuando vas abajo Su lente no lo matarán ¿Sabes? Porque son demasiado El truco de esto Para que Sinmeyer Continúe vivo Y consigamos su recompensa Y así Puede continuar con su historia Pues básicamente Tenemos que coger nosotros Desde aquí arriba Matar a tres Y dejar al otro tocado Para cuando vayas a Sinmeyer Le de el último retoque final Y al carajo ¿Por qué? ¿Qué pasa si matamos a todos juntos? ¿O todos juntos? ¿O separados? Bueno Pero matamos a todos nosotros Sin hablar Hablado con Sinmeyer Que dirá que Como que Vale Que como que Que somos un ferviente caballero Y como que Básicamente Él no hace nada O sea Una vez que hagamos Si hacemos eso No veremos a Sinmeyer más La búsqueda concluida Nos dará el anillo Que tiene él Que nos da resistencia Contra el fuego Rayo Y no sé qué más era Y se irá O sea No podemos continuar con su historia Lo recomendable entonces Si tenéis un arco Yo creo que tenéis un arco Por aquí subido Ya preparado Si no recuerdo mal Lo malo van a ser las flechas Que no tengo suficientes Pero bueno Vamos a ver qué pasa Un arquito Aquí va Aquí tengo un arco Sin dragones Y un arco negro de pario Bueno Tengo arquitos Para dar y regalar Vamos a ponerle unas flechas Tenemos aquí flecha grande Flecha pluma Y una flecha Sin dragones Bueno No importa A ver Vamos a acercarnos un poquito A ver si podemos encontrar Un ángulo Donde poder dispararle Ahí está Bien Vamos a dispararle Uno a uno Vamos a ir matándolo despacio Uno menos Siguiente Así rapidito Esto es de forma más fácil Yo recomiendo Que traigáis un arco Con flecha subido Lo matamos así rápido Bien Aquí está Pum Pum Matamos a este también Vamos a tener Una flecha a este Pam Y otra Listo Perfecto Ya está No tocamos más Cambiamos el escudo Cambiamos esto Y hablamos con Sid Meier Como vemos Como siempre está roncando Carismático Sid Meier Vamos a hablar con él Que raro Básicamente es eso Ahora se hablamos más con él Nos dirá si queremos que Él nos ayude a nosotros En esta difícil misión Que sea matar a ese Devolador del caos que queda Y si conseguimos que Lo que está comentando Los requisitos Que Sid Meier Quede Con más del 50% de vida Continuaremos con la misión Y todo el tema Y nos dará una pequeña recompensa No una pequeña recompensa En caso que le quiten Más del 50% de vida Nos dará el anillo Y morirá en el acto Y si Obviamente nosotros Matábamos al bicho Ponerá el anillo Pero se irá después O sea Con suerte Nos atreve bien Vamos a intentarlo a ver Allá voy No te quedes atrás El grito de guerra Mi madre Y vale Vamos a ir Meier Pero tú puedes con todo Cuando quieras Sin prisa Cuando quieras Vale Voy a tener que Tenerme yo primero Bueno vamos para allá Entonces Vamos Sid Meier Dale con todo Ahí está Sid Meier El puñetero Vamos Vemos Vemos no hice esto Aquí se ha quedado cao Básicamente durmiendo Y bueno Le comemos el veneno A él no le afecta ya O sea que vamos a estar tranquilos Lo veremos más adelante O sea Esto creo que Si me equivoco Es así como continúa Mira aquí tenemos Bastantes titanitas Verdes y demás Así que vamos a probar Esta persona Full 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 Y vamos a matar ahora Al que nos queda A este que acaba aquí escondido Hostia puta Que me acaba de romper Todo Ole Muere 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 Vir criatura Mira ahí está Lo ha matado ya a este bicho No pasa nada Como vemos esta zona es muy complicada Si bajamos con todos los bichos vivos Nos van a putear Pero va a base de bien Y bueno Y así me ya he quedado Croqui durmiendo Y lo haremos más adelante Como dije Vamos a terminar De explorar esta zona Full Que creo que no queda Ningún objeto más Aparte de lo que aquí ya Cogimos A ver si por aquí No hay nada más Y vamos a salir de esta zona Entonces Venimos por aquí Obviamente voy a tener que ir A logra en bre Porque solo me queda Un frasco de esto Y aparte de eso Me necesito también Ramparme mis armas A ver que aquí Aquí hay una caída No sé dónde La verdad creo que si nos quedamos por aquí Estamos muertos Así que por aquí no es Venimos por aquí Aquí veremos algo No, es por aquí A ver por aquí Vamos a venir por aquí Aparte de aquí A ver si vemos otra cosita Escondida en estos lugares En estas sombras Donde no vemos nada más Que en nuestro casco Con la fiel luz Que tenemos Mira, allá al fondo Hay un cofre Vamos para allá Como vemos Los bichos estos De un solo golpe Me ha roto Escudo No, escudo no Arco Casco Y poco más Como siempre Vamos a comprar Que no sea un Mimic No, un Mimic Así que vamos a abrirlo Aquí tenemos Losa titanita roja Y para qué es esta Titanita roja O losa mejor dicho Va a servir simplemente Para si alguno Tiene una arma divina O alguna No, arma divina no Creo que es Para las armas de fuego Si no recuerdo mal Si tenemos alguna arma de fuego A más 10 Con esa titanita roja esta La subiremos a Más 15 O sea De más 10 Tenemos que subir a más 11 Más 12 Más 13 Más 14 Y cuando diga más 14 Nos dirá Nos encontrará losa titanita Pues aquí tenemos a losa titanita roja Para el que la quiera Creo que es para las armas de fuego O para las armas del caos La verdad no estoy muy seguro Pero vamos Una cosa o la otra Mira ahí está Lo del caballero soler Un caetáine que diga Soler Estoy con un tufu Digo el soler A ver que por aquí En estos pasadísos De pantanos Y mugre Estoy pleno Mira aquí tenemos Unas escaleras Vamos a subir por ellas A ver a dónde llegamos Aquí vamos Oímos al Tuku 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 este Pou Tuku Tuku Adiós Aquí tenemos El otro objeto Que nos faltaba Otro Otro sustentiente rojo Y bueno Ya está Hemos explorado Toda esta zona Esta parte de aquí Básicamente Así que vamos a irnos Ya de aquí Ya está todo explorado Creo que no queda Ningún objeto más Si me falta Algún objeto Abajo O lo que sea Comentármelo Y vendré a buscarlo En algún momento Y nada Ahora vamos a salir De aquí Por aquí Si no me equivoco A ver Ahí está lo que es La bajada O sea Un hueco Y por dónde era Vamos a ir pescando Vamos a dar una vuelta Por aquí Por aquí Si Por aquí Perfecto Por aquí ahora Básicamente Seguir la raíz Y ya está O sea Por aquí Pues no Seguir la raíz No es Te pasa por hablar Fran Te pasa por hablar Bueno gente He tirado de huesos De regreso Porque la verdad Me perdí No sabía por dónde salir Te voy a dar vueltas Punto ley Y bueno Vamos a reparar Nuestras armas Que nos ha roto El gusano de antes Pero ya con esto Perfecto Y ahora sí Vamos a continuar Continuamos el siguiente vídeo Porque ya este vídeo Se me ha hecho muy muy largo Y no quiero decir Que se haga mucho más largo Todavía Como vemos en este vídeo Hemos descubierto Hemos abierto a Sinmeyer Hemos visto Cómo conseguir el casco este Que tengo justamente en la cabeza Y cómo matar a todos esos bichos Para que no respawneen Y que obviamente Soler no se vuelva loco En un futuro Bien Ahora sí Venimos por aquí Y vamos a darle ya En la siguiente zona Donde como para ir continuando Vamos aquí Y ya tenemos Donde estamos al principio Bien Os recuerdo Lo que hemos hecho hasta ahora Básicamente Hemos entrado aquí Hemos matado a este Hemos activado el ascensor Y hemos conseguido Explorar toda esa zona de allí Matando a todos los gusanos Estos raros Y nada más Vamos a ir Continuar un poco más Hasta la siguiente hoguera Que está un poco más adelante Para enseñaros donde es Por si alguno quiere evitarse Todo esto de soler Y todo eso Simplemente va a ser Matando a este boss Y continuamos por acá Repito Si se me ha quedado Un objeto atrás Lo que sea Y por si lo habéis visto Se te ha quedado Yo que sé Una humanidad allá atrás O cualquier cosa Comentarla Y así la gente Por su lado Saber dónde está Bien Aquí tenemos la hoguera Descansamos en esta hoguera Y nada más Vamos a hacer el descanso aquí Y la pausa Como quien dice Y vamos a continuar En el siguiente episodio En el siguiente vídeo Bueno Me voy despidiendo ya Muchas gracias por haber visto este vídeo Saludos a todos Los que estén siguiendo Y a todos que apoyáis Nuestros vídeos Y Soy Fran de Jesusfreak Y nos vemos en los próximos vídeos Un saludo Y chao Un saludo